De nueva cuenta, fuimos sorprendidos por un terremoto o temblor de 6.9 grados esta madrugada. Debemos de guardar calma, o estábamos dormidos, reaccionar rápido, resguardarnos. Varios famosos compartieron a través de sus redes cómo vivieron este momento tan dramático. Híjole, eso está horrible. Ese edificio se está moviendo horrible. Para acá, para acá, para acá. Tranquilame. No va a pasar más nada, cálmate. No, pero la casa, los perros, los gatos. Van a estar bien, cálmate, cálmate. Si no, aquí se siente más fuerte. Es que está muy fuerte. Está terminando, bueno, se escucha la alerta sísmica aquí en México. Agarré el elevador, no sé qué no lo hago, la verdad. Y va a empezar a salir toda la gente ahorita de los departamentos. Está temblando, gentes. Salimos aquí, Ciudad de México. Ya no más, por favor. Ya no más. Ya se acabó esto, ya. Qué duro. Tú dices que no lo sentiste, Gus. Tú sí, yo. Para nada. Tú sí, y cómo estás en el edificio. Bastante, bastante fuerte. Sí, también la alerta, pero del teléfono. Yo no alcancé a escuchar la alerta de la ciudad. Sonó aproximadamente unos 45 segundos antes de que se empezara a sentir. Pero sí, se sintió, se sintió, bueno, yo lo sentí bastante, bastante fuerte. ¿Tú lo sentiste? Sí, sí, de donde soy colono se sintió. Se sintió. Pero sí fue, ahora sí que la alarma, porque el pasado ya sonó cuando estaba el sismo. Sí. En esta sí fue previo, previo, sí. Yo también, por donde yo vivo, no se sienten, la verdad, casi en el Estado de México, casi no se sienten. Y además no hay alertas sísmicas en el Estado de México, entonces... No hay, ¿verdad? No, fíjate que no, todo ese sistema está, o al menos por donde yo vivo, no hay alerta sísmica. Es que por donde yo vivo hay una, que también ha estado en México, una muy, muy lejana. O sea, así la, no, así como que así, en simulacro, así, ay, mira, sí está sonando, sí. Pero en estos casos, la verdad es que no la escuchas y pues la aplicación del teléfono sí funciona. Sí funciona. Ay, Dios, pues ojalá que todos estén bien, porque también hay muchas crisis, nerviosas y es entendible, ¿no? Pues es justamente ahora lo que estabas diciendo, la persona que fallece por un infarto. Sí. De la impresión. Ahora, yo no sé por qué los numerólogos lo explican y los científicos y demás, pero septiembre es un mes de temblores. Septiembre, ya hasta le piensan cambiar el nombre, septiembre. Sí, pues es que es muy difícil estas fechas, una pena para toda la gente que perdió familiares, para que pierde también parte de sus casas, negocios. Aquí la gente pudo salir, las que tuvieron oportunidad, pero en los servicios informativos me enteraba que en Colima no pudieron salir porque estaba una muy fuerte tormenta. Entonces, pues no hubo forma. No hubo forma. Es como del 85, ¿no? que tiemble el 19 y al otro día el 20, la réplica durísima también en la noche. Sí.